Probando cosas extrañas en México de Juli Vamos a ver que tal está este videito Oye Yolai, muy chévere, es muy bien, espero algún día conocerlo, si es que vamos a México Regustar comida extraña, comida Parecía el ajo con pan Bien sabrosa, que solo se vende aquí en México Vamos a darle el llegue por primera vez O sea, pero ¿quién se le ocurrió las tortas de nieve oiga? Aquí la más exótica oiga Torta de flauta está milanesa Y fíjense, tan con... Tortas de flauta, tortas de nieve Tortas de nieve, tortas de helado era, ¿eh? Tortas de nieve oiga, aquí la más exótica oiga Torta de flauta está milanesa Y fíjense, tan con tortas, eh Hasta me dio el mal del jabalí Bañense chapulines ¿Qué es mal de jabalí, ah? Te eches un riesgo ¿Quién diría que juntar un platillo mexicano con un japonés Fuera tan pero tan fíjense De... Ah, este video se vi del maluchano Delicioso Creo que este ramen les cambia la voz, ¿a qué sabe? Bien río Amigos, amigos, amigos Dicen que las flautas son las tortillas Hablaba con pollo frío ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando de peluche, chido Juan, chicles, bomba Amigos, ¿sí? ¿Sabes? Me hace cortar como hablaba... No sé, como en la época del chavo así Tienes un dejo bacán Me gusta, me gusta, me gusta No sé que están viendo esta preciosura Es la nueva colección de Chico Malo Se las voy a presumir, miren Ahora sí, amigos, andamos con todo el flow Nos pusimos bien guapos porque tenemos un delicioso video Hoy vamos a probar cosas ricas y extrañas Que se venden solo aquí en México Ahora es turno de probar las tortitas de nieve ¿Tortas de nieve? Trata de que venden nieve en teleras ¡Pam! ¿A la nieve a qué le llaman? ¿Helado, no? Oiga, ¿me puede dar una tortita de nieve? Oiga, ¿pero quién se le ocurre las tortitas de nieve, oiga? La idea, ¿sorté de mi abuelito? ¿De tu abuelito? ¿Cuánto tiempo llevan vendiéndolas, oiga? Sí, ya tiene tempecito ¿Y este es de crema? Tengo de fresa, vainilla Helado de nieve, literal, literal Perdón, helado con pan Como le diríamos, pan es lo que... Torta es lo que me le llaman acá Es pan, para mí Chocolates, galletas... ¿Cuál sabe más ricas, bro? La verdad está... Un campechano, ¿no? De fresita, de chocolate y choco chips Más se ve sabrosa, ¿eh? A ver ¿Algún otro sabor que guste? A ver, ¿de este? ¿De vainilla? Ah, pero le reten varios ¡Aja! Está en nuestras manos la famosa torta de nieve Como verán, es una telera partida a la mitad Y en medio lleva la nieve Le pedimos de varios favores Para degustar, a ver con cuál sabe más rica Esta es una de las tortas más raras que hemos probado Sí, me sorprende, pero... No debe ser malo, debe ser rico Cuando en toda nuestra vida hemos probado hasta la torta de acosiles Pero esta torta de nieve es la primera vez Que tenemos esta gran oportunidad Y la venden aquí en Chonacatlán Esta torta tiene un costo de 20 pesitos Algo así como un dólar americano Aquí en la descripción les dejo toda la información Si ustedes quieren venir a comprarle el carnalito Pues vengan, eh Da 20 barucos Vamos a darle un llegue aquí en la orilla donde está la de nieve de chocolate ¡Ay! 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 ¡Mira, porra! ¡Está muy buena! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así es, está rico! ¡Se te congelan las muelas! ¡Duele una mordida también fuerte, carnal! ¡Eso! ¡Ay! ¡Por Nenio, eh! ¡Ay! ¡Te congelan así, no! ¡Te congelan las muelas! ¡Ay, güey! ¡Como que hasta el cerebro! ¡El con hora que va a llegar, eh! ¡Ay, mames! ¡Está muy buena, amigos! ¡Felicitaciones al chef, eh! ¡Un cuchadito! ¡Un cuchadito! ¡A ver! ¿Saben que están perrufas? Eh, sí. Debe ser buena porque el pan no es que tenga mucho sabor, o sea, es como que... Más bien para que baje, ¿no? O sea, sí. Yo creo que sí. Debe ser rico. Si me gustaría probar, voy a comprar un helado de acá de... de piña y lo voy a meter de un pan. ¿Quién no ha probado las tocas de helado? ¿Ya la probaron o no? ¿Quieren dar un llegue? ¿Ya la probó? No, no, no. 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 No, no. ¿Sí le gustó? No. Es algo diferente, ¿no? Lo siento. Está muy sabrosa. Y, miren, 20 pesitos. 20 pesitos baratos dólares. Súper barato. Y 4 bolas helado. Hemos llegado a la Colonia Federal, a la billeta del aeropuerto. Y es aquí donde vamos a degustar las tortas de tacos dorados. Estas tortitas son bien famosas aquí en la zona y en Tik Tok. Básicamente es una tortita marca la redundancia con tacos. Y es aquí en Aerotortas. Sí, sí, sí. Una vez también fue, pero otro lado. Donde las venden. ¿Cuál es aquí la más exótica, oiga? Pues sería esta. La de torta de flautas con milanes. Escucha bien, rica. Fíjense que no... Flauta con milanes. Hemos desayunado desde que nos levantamos. Pero ahorita... Vamos a agarrar aquí. Ya se ve rico, bolivar, eh. Oh, pero qué belleza. Estamos bien. Ay, güey, ya vienen. Ay, jefecito, eh. Gracias, eh, muchas gracias. Miren, con ustedes la famosa torta de tacos dorados. Si se alcanzan a ver, aquí están las flautas. ¿Qué es eso blanco que le echan queso? Están flautas. Ustedes lo pueden decir como quieran. Pero fíjense, está bien, pero bien atascada. Yo creo que con esta termines bien lleno. Miren aquí. Este es el almuerzo. Aquí se ven los taquitos dorados. Están rellenos de carne de res. Encima tiene su milanesita. Tiene su jitomate. Y ahora sí, vamos a tunearlo con esta salsita, que está bien rica, eh. Es guacamole. La gente la preparan igualito que mi jefesita. La gente está bien sabrosa. Vamos a atascarla de guacamole. Le ponemos su tapa. Perdón. 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 Perdóname. Ahora sí, es momento de degustar la torta. Wow, qué grandazo. Ahora sí. Una mordita. Eso se ve muy bueno. Es que miren. Ya termina bien embarrado, pero está con todo. Mi calificación es un 10 rotundo. Mezclar la carne de res y la milanes y la torta. Más aparte, le da un valor bien sabroso la salsita. No manches. Avacate. Es una delicia. Aquí en la descripción les va a poner la ubicación del negocio. Para que vengan a degustar la torta de tacos dorados. Y se ve que es un taco pero gruesote. O sea, como bastante carne. Sí. 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 Ahora dónde hay. Bien. Hemos llegado al mercado de Jamaica. Y aquí va a ser donde vamos a degustar los famosos raspados de Doña Mago y de Don Güero. Y es ahí donde los ven Inclusive hay hasta filas Bueno, ahorita no, porque ya casi está a punto de llover Pero he visto en TikTok que hacen fila, fila Tan solo para degustar estos Rotorraspados, vitrorraspados Venimos a degustar los raspaditos Ah, claro que sí ¿De qué tiene el jefe? De granada con fresa Piña colada, duranos con crema Mango maracuyá, de grosella Super me recomiendo el güero Ah, sí, le llamo yo A ver, chumas de granada con fresa Ah, super le echan un montón de salsa En Perú se llama raspadilla Ay, ay, ay Ahora sí, amigos Tenemos en nuestras manos El famoso raspado de Doña Mago Nosotros lo pedimos de Granada con fresa Fíjense Nos costó 35 pesitos Más o menos unos 2 dólares Y ahora sí, vamos a degustarlo Fíjense Lo chistoso es que La presentación, ¿no? El vitro Sí, buena, buena presentación 35 pesitos Vamos a probarlo A ver a qué tal sabe Super barato No manches, está re bueno No manches No es tan dulce Siento que es más pulposo No manches Hasta le dedicamos una del cuahue Está bien refrescante Y bien dulcecito Y le entra algo que reconocer Es que la fruta La granada y la fresa Se siente la pulpa Los gajitos Los trocitos De la fresa Granada es la bolita Que tiene como pepitas, ¿no? Un botón de pepitas Me arroja también, ¿no? Y de la granada Está re bueno Los raspados están deliciosos Es por eso Que hemos comprado Todos los raspados Llévele, llévele Su pichonero Da 20 pesitos Ya, hola, eh ¿Cómo se va a jugar Los de su competencia, café? ¡Ah, dice! Ya se está verdadero, ¿no? ¡No! Ahora sí Está en nuestras manos ¿Qué es esto? Una ensalada de frutas Cambiaba nada Ahora sí Está en nuestras manos El raspado los güeros Y fíjense el modo de presentación De él Miren Es un raspadito Y le puso varios menjurjes Le puso su manguito Le puso su cuchote Su cuchara de sabores Vamos a ver qué tal ronja Vamos a ver qué tal sabe, ¿vale? Hacemos su Es momento de probarlo Eso se ve Pero muy serio Por mi madre Muy serio Muy serio Muy serio Muy bueno ¡Ay, güey! Mi jefe lo hizo con amor, eh Sabienciones al chef, profe Las indicaciones son chidos, eh Fíjense Los dos, la neta Tienen lo suyo, eh Este más picosón Tienen como más frutilla Pero el otro La pulpa Sí, también Le da otro plus Su costo es de 90 pesos mexicanos Es decir, como unos Es que es gigante Cuatro dólares Sabe re bueno, jefe Estamos para servirles Gracias, ¿ve? Sí, oye, ¿qué? La raspadilla La con fruta Se ve más bueno Ahora Hemos llegado A la birria colorado Y es aquí donde venden El exquisito Y tan famoso El birria ramen Nos encontramos en la Roma Es fresona Es fresona Pero aquí venden una birria Bien sacada de onda ¿Qué onda, jefe? ¿Qué tal, cita? ¿Cómo anda, viga? Bien, bien, aquí estamos Oye, mi jefe, ¿me podría dar Una birria con ramen? O como la llaman la birria ramen, ¿no? El birriamen El birriamen A ver, cheme Sin albura el grande Es básicamente Birria con ramen Es una combinación ¿Pero qué es birria? Tan, tan, tan Poder perruno ¡Aja! El birriamen Aquí lo tenemos O sea, es una salsa El birria, ¿no? Tienen nada más El ramen, pues, es muy parecido A la marucha Miren, esta receta Del birriamen Lleva apenas un añito Es nueva Pero ha agarrado mucha popularidad En TikTok Se ha hecho muy famosillo Ahora bien Toca probarlo La neta les voy a decir Con toda sinceridad Si sabe chida o no Del 1 al 10, ¿va? A ver, a ver Vamos a agarrar Es carne Oh Pocitos Vamos a ponerla acá Bellagona No manches Te lo está haciendo Agua a la boca Cabrón Ahora sí Ya tenemos el kit Tenemos la Coca-Cola Ya tenemos puñado Nuestra birriamen Ahora sí Es momento Uy, qué bueno Se ve bueno Ya, nada, hombre No, mamá No, mamá No, mamá Mi jefe Está riquísimo Muchas gracias Dios mío No manches Está bien sabrosísimo Sí, sí, sí No manches ¿Y era para probarlo? Sí, se ve bueno En verdad El colorcito No se ve Venga, aprueba Ya le pusieron Todas mis vacunas Lo bueno Tú me dices El del 1 al 10 ¿Es la primera vez Que lo vas a probar? Ajá ¿Qué tal te pareció? Está chiquiripi Está bueno Fíjese 95 pesitos Es el grande Yo creo que con uno Tienes Sí, está bueno Ay, güey No, manch Está bien rico Si tú como estás viendo No eres de México Ven a probar El birriamen Una chulada, neta O sea, pero así Ya están haciendo hasta cola La de Puebla Este manjar yo le pondré Un 15 Sin duda ¿Quién diría Que juntar un platillo Mexicano Con un japonés Y hacer el birriamen Fuera tan Pero tan Delicioso Jemecito Deme otro La neta Jemecito Deme otro Ahora es turno De probar La tlayuda Con esquites ¿La qué? La tlayuda Con esquites Vamos a los esquites Durango A degustarlo Porque aquí le ponen De diferentes toppings Que el polvito De maíz adobado Que el cacahuate Japonés Que si los chapulines En fin Aquí tienen la gran variedad De esquites De elotes De tlayudas Y otras van a ¿Qué es todo eso? Esquites De los Parar La tlayuda Con esquites O sea Vegetales Y con chapulines ¿Qué es eso? Calahuate Japonés Pepita y galabaza Chapulines Polvo Polvo Me imagino que es maíz ¿No? Limón y cilantro También Sí Por favor Ahora sí Que con todos los poderes Y echarle unas pizcas De maíz Pero no entiendo ¿Qué es eso? Sé que hay choclo Maíz No sé ¿Qué es lo Lo otro? No logro diferenciarlo Lo demás son insectos Dice Nah Me está guarequeando No Eso me lo está diciendo El canino en vivo Aguanta Aguanta Explíqueme En los comentarios ¿Qué es este platillo? ¿De qué? Acá es típico En la parte de afuera Están las salsas Esa son a tu gusto Tengo macha Tengo habanero Cacahuate Y piqui limón Que es como la tradicional De los esquites Ahora sí Tenemos La tlayuda De esquites Y varios menjurjes Y varios toppings Wow Los esquites son como Cucarachitas ¿Sabes mi idea? Uno de ellos Es chapulines Tenemos a chapulines Tus compas Los chapulines Vamos a probar Ahora sí Es exquisito Bueno Me imagino Que es algo típico Así como acá En Perú También se come En el cuy Se come En el suri Que son gusanos Nosotros lo pedimos Mixo Es decir Que lo pedimos De adobo Y esto lo pedimos De chicharrón ranchero En fin Hasta arriba Tienen los chapulines Y un plus Es de que Este maíz Es de cacahuacincle Este es de albur El cacahuacincle Es más lechoso Es más dulcesito Y tiene su precio De 70 pesos mexicanos Que viene siendo Como unos 3, 4 dólares Nosotros vamos a tunearlo Uy miren nada más Yo sé que se le está antojando Allá en sus cazuelas Vamos a ver que tal sabe Vamos a calificarlo De 1 al 10 Ahora sí Me sorprendió No Es exquisito No es algo que me provoque Pero de repente Estando ahí Está algo delicioso Me imagino que debe ser muy rico Vamos a poner aquí Los chapulines Para que agarre más sazón Está bien bueno Felicidades al chef Pruébamele comandante Por ríbalo Los chapulines Quizás no te gusten mucho Sí ¿Verdad? Vamos a ponerle Míbalo A ver Está rico ¿Verdad? Te sabe como un elote Con churito El sabor Es muy parecido A lo de un elote Pero súmenle Que trae los chapulines La tortilla dura Yo siento que son como unos esquites Nada más que vienen en tortillita Pero sí están muy buenos Siento que sí que están en el hambre Les voy a poner un 10 Un 10 neta Una chulada Para mí 9-4 Le hace falta un 6 Para estar al 100 Oh que loco Mira se vio Eso sí me pareció Por ejemplo De lo más extraño Y el pan con helado Pero esto es más extraño aún Vamos a grabar otro video De probando comidas deliciosas Pero también extrañas ¡Ay carnal! ¡Dónde está! ¡Míralo! ¡Míralo! Lo acaban de ver amigos ¡Ay carnal! Otro video de probando comidas deliciosas Pero también extrañas ¡Ay carnal! El birriame Eso El birriame se ve más bueno Deja que se enfríe un poquito Está muy caliente ¿Qué pasó? Sentí como mis anginas Se empezaron a gorgorear A coserse Ahora sí voy a comer exquisito Porque voy a comer a tu compa El chapulé Por andar Buscando donde no debía Arriba el tígeres ¿No? Y también en América Y arriba el de Caxa Arriba el azul Saludos a toda la banda Cuídense gorditos Saludos a la banda gay A ver qué tal A ver Chuno A ver llegué ¿Qué te pareció? Sabe bien rudo Bien rudo Creo que este ramen Les cambia la voz ¿A qué sabe? Bien rudo ¡Bien rudo! ¡Ay no mamas! Mira Si se preguntaban Si ya lo habíamos visto todo Claro que no Es momento de presentarles Los birriaquiles Básicamente Son chilaquiles Chilaquiles ¿Qué son chilaquiles? Peñados en su jugo De pura birria Ahora vamos a capar estos Ok Con toda sinceridad Yo les pondré un 7-5 Un 8-8 Este es un sabor diferente Yo creo que va dependiendo a gustos ¿Qué es eso? 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 De colorado De presentarles Los birriaquiles Birriaquiles Básicamente Son chilaquiles Bañados en su jugo De pura birria Ahora vamos a capar estos Ok Con toda sinceridad Yo les pondré un 7-5 Un 8-8 Este es un sabor diferente Yo creo que va dependiendo a gustos Pero no calificó El que tenía los chapulines ¿La realidad? ¿Qué insectos son los chapulines? Habéis dicho en los comentarios Mmm, mmm Gracias Bueno, este video me gustó Me sorprendieron las comidas Obviamente es algo diferente Que quizás en México Es algo como tradicional O común Pero eso de los chapulines Me quedé como que What the fuck Y el pan con helado Pero bueno Nunca había visto Pero me parece que Que sí puede ser algo Normal Porque el pan no es algo Que tenga tanto sabor Entonces El pan más que nada Puede ser como un acompañamiento Porque no solamente Lo comen con helado Sino también Es un buen café Le ponen huevo O sea Para todo Pero lo de Lo otro Lo de la sopita Ramen Con la carnecita Como que la ensaladita De frutitas Ahí con rastro Ahí a todo Eso ya Más ricky Más ricky Rikón Pero la verdad que sí Me gustó este video Probando con los estrellas En México Con nuestro Causita Yulay Saludos para Yulay Está muy bueno el video Así que vamos a seguir viendo ¿Eh?